Que bueno que es tenerte nuevamente Cuanto tiempo ha pasado sin tu amor Tenerte me alimenta, tenerte me consuela Tenerte me acelera el corazón Sé que tengo muy poco de tu tiempo Apenas unas horas de tu amor Ayer tu fuiste mía, pero hoy tienes tu vida Y somos solo amantes de ocasión Solo amantes No me alcanza para ser feliz Necesito compartir mi vida Yo te quiero junto a mí Solo amantes Es muy poco para tanto amor Quiero compartir tus alegrías Pero también tu dolor Llegó el momento de la despedida Mi corazón se parte de dolor Sé que ya no eres mía Y que hoy tienes tu vida Y somos solo amantes de ocasión Si yo tengo muy poco de tu tiempo Si yo tengo muy poco de tu tiempo Apenas unas horas de tu amor Ayer tu fuiste mía, pero hoy tienes tu vida Y somos solo amantes de ocasión Solo amantes No me alcanza para ser feliz Necesito compartir mi vida No me alcanza para ser feliz Yo te quiero junto a mí Solo amantes Es muy poco para tanto amor Quiero compartir tus alegrías Quiero compartir tus alegrías Pero también tu dolor Y cuando los minutos voy Verá cuando te vuelva a ver Y si amarte una y otra vez Solo amantes Es muy poco para tanto amor Quiero compartir tus alegrías Pero también tu dolor Qué bueno que es tenerte nuevamente Cuánto tiempo ha pasado sin tu amor Tenerte me alimenta Tenerte me consuela Tenerte me acelera el corazón Sé que tengo muy poco de tu tiempo Apenas unas horas de tu amor Ayer tu fuiste mía Pero hoy tienes tu vida Pero hoy tienes tu vida